Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Cano chicos Estamos ya prácticamente en el ecuador de la temporada Tenemos el partido ahora contra el Levante y tenemos también después de este partido el mercado de traspasos Empieza ya el mercado, tenemos todo el mes de enero para intentar reforzarnos o sacar jugadores Y yo he estado investigando jugadores libres por curiosidad y he encontrado creo que varios Regen No estoy seguro si son Regen, yo imagino que sí, o sea sinceramente Pero vamos a mirarlo, no sé si cuando lo ordenas se pone arriba o abajo, los jugadores que acabas de observar Se pone abajo ¿no? Efectivamente, pues muchas gracias Pues vamos para abajo del todo y vamos a ver esos jugadores porque tenían muy muy buena vida desde fuera Obviamente los he puesto todos a observar, así que imagino que cuando empiece ya el mercado O por lo menos a mitad de mercado ya los tendremos casi todos observados He apuntado también a Alex Vigo que lo he leído por ahí en un comentario, lateral derecho Aunque bueno, realmente no nos hace falta, pero bueno, lo quería apuntar Joe Adams, este chaval puede ser Gareth Bale Por números que tiene y tal, no sé el por qué, pero puede ser Gareth Bale No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero como me ha salido he puesto agentes libres simplemente O sea, no he puesto ningún filtro más, agentes libres, he visto que era de Gales, extremo derecho Digo que casualidad ¿no? Y luego he visto lo de 85, 95, 73, 83, tal, he visto números interesantes He dicho bueno, pues voy a mirarlo por curiosidad Luego tengo a Norberto Adamián de Armenia De Armenia sinceramente no caigo en qué jugador puede ser MD, MCO, ED, no sé si Enquitarian es armenio No estoy seguro, rectificarme si me equivoco Pero bueno, los números que tiene parece bueno O sea, que yo que sé, ante la duda Luego Regis Adopo, francés, delantero 20 añitos, con 5 de pierna mala por cierto Y fijaos, aceleración 80-90, velocidad 77-87 Tiene cositas, tiene detallitos, tiene cosas buenas Son todos libres por cierto, bueno, creo que lo he dicho antes Extremo izquierdo de Costa de Marfil Shiriki Akbadu Madre mía los nombres Y fijaos los numeritos que tiene también Bastante interesantes 19 años y parece que tenga 38 Bastante buena pinta Y luego por último Facundo Aguerre Argentino, 21 años 5 de filigranas 5 de pierna mala Ojo al dato Tiene cara de alguien que me suena Pero no sé de quién Y fijaos, la velocidad, la aceleración La agilidad, el equilibrio Tiene cositas, tiene cositas Control de balón también Regates, potencia de tiro Los tenemos en observación Tardan creo que 18 días o algo así No recuerdo Pero bueno, veremos a ver si alguno merece la pena A ver, este de Armenia con 17 años Tiene buena pinta Y el Aguerre este con 21 también Todos tienen buena pinta, ¿no? El Joe Adams este pues es el que menos pinta tiene Por tener 3 de filigranas 3 de pierna mala 23 años Los números tampoco es que llamen mucho, mucho, mucho la atención En comparación a los demás Pero bueno, los tenemos ahí por si acaso Y ahora sí, echamos un vistazo rapidísimo a la clasificación Como veis Madrid líder con 40 puntos Real Sociedad y Barça Segundo y tercero respectivamente con 38 Nosotros, el Castellón Cuartos con 37 Valencia Atlético de Madrid Quinto y sexto respectivamente Con 35 Y luego también Villarreal por ahí Séptimo con 31 puntos Está todo tremendamente igualado Y tenemos nosotros también mucho a nuestro favor Así que tenemos que seguir ganando partidos Creo que eso es obvio Jugamos contra el Levante Derby de la Comunidad Valenciana Nunca es fácil Pero tampoco debería complicarse mucho este partido Por favor, lo pido Que no se nos complique en exceso Tenemos a Facundo, a Queche y a Luis Milla Bastante cansados Sobre todo a Queche y Facundo Pero ya sabéis que tenemos ahora 3 o 4 semanas de descanso Por lo tanto Vamos a jugar con el equipo titular Quiero asegurar el partido O por lo menos intentarlo Y vamos a poner a José Luis Romero en este partido Por bono, ¿vale? Vamos a probar otra vez con José Luis Esta vez en Liga Siempre lo sacamos en Europa League Vamos a probarlo en Liga A ver qué tal lo hace Y por lo demás ya está, chicos Jugamos con el equipo titular Contra todo un Levante El equipo que tiene pues tampoco es gran cosa, ¿no? Por lo que estoy viendo Aparte que hay muchos jugadores que no conozco Pero... Pero no, no tiene gran cosa, ¿no? O sea, el único jugador así medio normal Con sentido Sería de frutos Ya está Porque los demás Eh... La gran mayoría no los conozco, ¿eh? Al Hael Mofeset No tengo ni idea Lowen tampoco Scholtz tampoco Vegas el portero tampoco Richard tampoco O sea, no sé No sé qué equipo tiene el Levante Pero por favor Vamos a tratar De llevarnos los 3 puntos De principio a fin En Castalia Y en definitiva Vamos Para allá Comienza el partido en Castalia Club Deportivo Castellón Frente al Levante Unión Deportiva El Castellón que está haciendo de momento Una temporada Bastante buena Intentando colarse en esos puestos de Champions A 3 puntos solo De ser líderes Una auténtica barbaridad Y el Levante que está Eh... De mitad tabla para abajo, ¿no? En parte Lo previsible Intentando asegurarse la permanencia cuanto antes Y luego ya pues Lo que vaya viniendo Pues bueno será para ellos De todas formas Nosotros No nos tenemos que centrar en eso Tenemos que centrarnos en ganar El partido de principio a fin Sacar los 3 puntos Porque es ahora mismo Lo más importante Vamos a ver esta primera posición Porque nos están dejando tocar ¿Por qué se ha hecho el control tan largo? No lo entiendo Nos están dejando tocar mucho aquí dentro Randy Golazo Primera jugada del partido Minuto 7 Randy en TK Que consigue marcar No entiendo por qué Nos han dejado tanta Eh... Tanto espacio para Para tocar ahí tan tranquilos Dentro prácticamente del área Lo de Facundo no lo ha entendido Porque ha hecho un control de repente ahí No sé por qué Ha hecho ese control tan largo Randy le ha favorecido Ha recortado muy bien Y la definición es perfecta Minuto 7 Primer gol del Castellón Primer gol De Randy en TK De momento ha empezado esto Muy bien Y quiero que siga así Porque era un partido Sinceramente que me daba bastante O me da Mejor dicho Porque acabamos de empezar Me da bastante respeto No sé el por qué Pero es como que veo Que es un partido Que se nos puede complicar De un momento a otro Y sinceramente No me gustaría nada Obviamente Tenemos una oportunidad de oro De seguir ahí En esas posiciones De privilegio De Champions Y perder O empatar Contra equipos Entre comillas Bastante más flojos Que nosotros Sería una auténtica cagada Buena salvada ahora De José Luis Romero Aunque podría haber atrapado Pero lo dicho Tenemos que seguir Como si fuésemos 0-0 Y tratar de asegurar El partido Cuanto antes Ahí está Randy Abriendo para Facundo Intentando ganar En velocidad A Ailton Obviamente lo va a conseguir Facundo Que quiere buscar el centro Al segundo Buenísimo Iñigo De plancha Madre mía ¿Por qué no lo ha cogido Con las manos? No lo entiendo Pero a punto ha estado Iñigo de poner El segundo en el marcador De momento el levante No está haciendo gran cosa No está prácticamente Tocando el balón Está fallando muchos pases Nosotros estamos Generando peligro Pero nos está acabando O sea Nos está costando Mejor dicho Acabar las jugadas Del todo Es decir Llegamos arriba Pero siempre Pues o nos roban el balón O el pase lo damos mal Cualquier cosa de esas Y es como que Me tiene un poquito desconcertado Porque estamos siendo Tremendamente superiores Fijaos ese pase No ha tenido ningún sentido Excepta poco Porque el balón Ni va a Keche Estamos fallando cosas Que no son normales La verdad Vamos a ver la última O la posible última ocasión El balón de Randy Para Aguera Keche Iñigo Te ha sido demasiado rápido Tío Demasiado rápido No me da tiempo ni a verte Cipriende nuevo el balón Para Facundo Facundo que recorta Hace la bicicleta Intenta irse de todos Facundo que tiene que retrasar Madre mía que pases De verdad No entiendo nada Por qué los pases van tan mal Por qué los regates van tan mal Primera parte ganando En la primera cuadra del partido Luego Hemos seguido dominando Pero el partido está muy raro Está muy raro Porque no conseguimos hacer Cuatro pases seguidos Cuando llegamos arriba Parece que se nos nuble la vista Y no me gusta No me gusta como está pintando esto El balón para Tabur Tocando rápido Con Yarenchuk Dentro del área Va a buscar el tiro José Luis Romero De nuevo que vuelve a salvar Increíble nuestro Ochoa Es increíble Como para este chaval José Luis Romero Que vuelve a salvarnos Estamos muy dormidos Por lo menos ha ido El Hael Mofese O como se pronuncie Y entra quien entra Juan Manuel Cuesta ¿Ves? Eso es más fácil Eso es más fácil de pronunciar Cuesta Ya está Lo dejamos en Cuesta Y ya está Lo bueno Habiendo precisamente Para Cuesta Cuesta que toca Su primer balón en banda Facundo que va a recuperar Con mucha clase Con mucha calidad Y toca rápido Con Randy de cara Para Aguera Queche Aguera Queche Que busca el desmarque Del francés El pase es buenísimo Randy que se queda solo Se puede quedar solo Con la pierna derecha Randy Paradón Paradón del portero Del levante Que acaba de salvar Lo que era el segundo gol Y posiblemente la sentencia Porque está siendo Un partido bochornoso O sea Nosotros estamos controlando Más la posesión Estamos teniendo más el balón Pero es que no estamos Haciendo nada No estamos creando Fijaos Es que no creamos peligro No damos miedo Luis Milla encontrando ahí En el espacio a Randy Randy que se ha colado bien El pase que no llega Y va a ser el balón Para ellos de nuevo Madre mía Que segunda parte O que partido en general Que rabia de partido Que cosa más mala Hemos metido el primer gol Nada más empezar En la primera jugada En la primera posesión Y se podría haber acabado El partido ahí O sea sinceramente De frutos que la sube Cuidado con ese Pasa hacia Dabur No hacia Cuesta Madre mía la peña Pero Habéis visto Donde podía despejar el balón Porque el balón Le va al pie Al del levante O sea podría despejar En millones de sitios Porque encima Ya le podía ir A uno de nuestros jugadores Pues no Le va a su jugador Pero al pie O sea que no se tiene Ni que mover el jugador No lo entiendo Richard aguantando el balón En banda Alex Moreno Que no consigue recuperar Luis Milla Que intenta presionar Perfecto Luis Milla Que ha pitado Que ha pitado Minuto 84 Repito Que ha pitado Falta Peligrosísima Para de frutos No para Lowen Va a tirar Lowen Vamos a mover a José Luis Un poquito Vamos a mover a José Luis Un poquito El tiro No el centro Bien la peña El balón a córner De verdad es que no despejamos Ni una bien Cuidado ahora con Lowen Que manera de sufrir Más innecesaria De verdad Lowen Que la va a colgar El balón cerrado Se ha abierto Perdón El despeje de la peña Otra vez a córner Por qué no despeja Hacia adelante Por qué no despeja Hacia la banda Qué pasa FIFA Qué te pasa Lowen de nuevo Que la pone bastante cerrada Ahora sí la peña Madre mía Otro despeje de la peña Al pie del levante Qué tiene Qué pasa Qué es esto Lowen de nuevo Aguantando el balón En bandales Moreno Que trata de recuperar Porque no hay manera De sacar el balón De aquí Fijaos Cómo defienden Cómo protege el balón O sea No hay manera de robarla Mira otro rebote A su favor FIFA Si tiene que empatar el levante Dímelo Y ya está Yo me dejo Y no sufro tanto Venga por favor Recuperamos Sacamos el balón de aquí No hay manera No hay manera Porque Iñigo ha tardado mucho En despejar de hoyo En salir de aquí Vamos a ver Sacamos ahora sí Ya está El partido acabó Acabó chicos Madre mía Qué pase de Randy Qué pase de Randy Qué vergüenza de pase Por favor Qué vergüenza de pase Qué vergüenza de partido Final del partido Castellón Uno Levante cero Nos olvidamos de lo que acabamos de ver Qué vergüenza De Es que no se le puede llevar Ni partido Qué vergüenza de cosa De ver de verdad O sea no tiene ningún sentido Veinticinco despejes A los pies De los jugadores del levante La peña ha despejado Veinte balones Pues veinticinco Han ido al pie De un jugador del levante Gracias Adrián Gracias A ver que tenemos Muchísimas notificaciones Informe mensual Sobre el final Ahora lo veremos Javi Vidal por fin Ha dejado el club Gonzalo Cruz también Empieza el mercado Por cierto A estos tres juveniles Los hemos ascendido Porque se querían ir Obviamente tienen dieciocho años Los potenciales no son muy altos Pero bueno Yo los asciendo Porque ya sabéis que tenemos También que venderlos Hay que sacar Dinerito por ellos Vamos a ver cómo van Ernesto Fuentes Ha mejorado tres puntos Ya tiene cincuenta y seis De media Que es bastante Creo que este Ernesto Fuentes Puede llegar a jugar En el Castellón Borja Moreno El potencial Seventa y cuatro ochenta Ha subido tres puntos Eso sí Pero Se me queda un poquito corto José Beiroa Pues bueno También está ahí Más o menos Sergio Pinto Este Bueno parece que Tiene más potencial Pero Tampoco es que Ay estos que tenemos aquí Alejandro Carazo Alejandro Carazo Con ochenta de potencial Pues la verdad es que no mucho No pinta mucho Y Felipe Guerrero Este sí que tiene quince añitos Bueno vamos a darle tiempo Vamos a darle tiempo Tiene un punto más de media Y poco más Ojo Ojo las notificaciones Ojo De notification Madre mía Todo lo que tenemos Facundo Aguirre Miguel Ángel Aguado Iván Aguado Ah vale es que también hay muchos Que los he puesto a observar Pero no los he apuntado Claro claro Tiene sentido Vale no me acordaba No me acordaba Que los que os he enseñado antes No son todos Así que Facundo Aguirre Delantero Argentino Sesenta y nueve de media Ochenta y uno de aceleración Ochenta y cinco de velocidad Ochenta de agilidad Setenta y ocho de equilibrio Eh Setenta y nueve De control de balón Y de regates Setenta y seis de efecto Setenta y ocho de potencia Tiene muy buena pinta eh Tiene un valor de tres millones Tiene muy muy buena pinta Miguel Ángel Aguado Méndez Cuidado ahí Banda izquierda Español Veintiún añitos Setenta y tres de media Ochenta de aceleración Ochenta y cinco de velocidad Setenta y cuatro de agilidad Setenta y seis de equilibrio Setenta y nueve de resistencia Ochenta y cuatro de control de balón Cuidado Porque este Miguel Ángel Aguado Creo que no lo tenía apuntado en la lista Efectivamente Y tiene un valor de seis millones Con veintiún añitos Puede ser muy interesante Como recambio simplemente Iván Aguado Méndez Eh Central español Veintidós años Sesenta y cuatro de media Este sí que Un poquito flojo La verdad Tiene No tiene muy buena pinta Siriki Agbadou Agbadou Sesenta y ocho de media De costa de Marfil Habíamos dicho Dos millones seiscientos mil Bastante velocidad de aceleración Equilibrio Agilidad Bien salto Salto resistencia Antecipación Control de balón Finalización Bastante alta Ojo al dato Pero tampoco es gran cosa Regis Adopo Este es el francés Sesenta y tres de media Oh Mama Me esperaba mucho más Cuarenta y seis de finalización Siendo delantero Pues muchas gracias La verdad es que no La verdad es que tenía buena pinta A ver Sí que tenía buena pinta Pero ya me chafa un poco ¿No? A Damián Sesenta y cuatro de media Un millón y medio de valor ya Ochenta y cinco de aceleración Ochenta y siete de velocidad Y ochenta de agilidad Setenta y uno de finalización Tiene buenos números Y tiene diecisiete años Al fin y al cabo Está bien Joe Adams Vamos a verlo Sesenta y dos de media Pues este no puede ser Bale ¿No? O sí Es que los números que tiene Son muy de Bale Es que Y la posición y todo Es demasiada casualidad Sí que es cierto que podría buscar Fácilmente el regen de De Bale Pero Pero no sé Espérate No Joe Adams Claro, claro No tiene Esto no es un regen Claro Los regen tienen cara Aunque sea de estas de Predeterminada Claro, claro, claro Vale, chicos Olvidaos de lo que os he dicho Joe Adams Al carrer Ya está O sea No entiendo No entiendo Cómo se me ha podido ir La pinza ahí Tantísimo Jaime Nicolás Acosta Vamos a ver Jaime Nicolás Acosta Banda izquierda Uruguaso Sesenta y seis de media Bueno La aceleración La velocidad del equilibrio Bueno Control de balón Regates Efecto Hombre De media punta Si lo reconvirtiésemos A media punta De Yo lo estoy buscando también Todo por Por sustituir a Enriques Que muchos me lo habéis Me lo habéis pedido No tiene malos números Pero tampoco está muy allá Informe final Sobre Ricky Setenta y cuatro de media Cinco millones y medio de valor Tiene mucha aceleración Y mucha agilidad Velocidad Equilibrio El posicionamiento de ataque La visión Condo de balón Regates Creo que como media punta Suplente de Aguer Akeche Y para hacernos el apaño Ahora que no está Aguer O sea Aguer Digo yo Enriques Creo que puede estar bien Si que es cierto Que me esperaba Un poquito menos de valor Pero bueno En parte también lo entiendo Y Alex Vigo Por último Setenta y nueve de media Está en el Brighton Veinte millones de valor Tiene muy buenos números Como para ser Titular por Moguruza Pero Ya sabéis que yo Como Moguruza Pues de momento Me está sirviendo Por cierto Apunto también a Boyans Que quedan cinco días Por curiosidad Por traerlo de recambio También A ver Nos llega una oferta De bono O sea por bono Del Crystal Palace Nos ofrecen a Brandon Pirrick What the fuck Si yo no lo tengo en venta A ver Tiene cinco millones de valor Cuidado El valor de mercado de bono Debería estar entre Cinco y siete millones Brandon Pirrick Vamos a ver al jugador ese Porque no me suena de nada Ahora mismo MCO Mira nos ofrecen un MCO Setenta y uno de media Tres ochocientos de valor Hombre tiene buenos números Tiene muy buenos números De hecho Pero claro Cuánto nos ofrecen Porque este vale tres ochocientos Y nos ofrecen setecientos ochenta mil O algo así A ver Cuántos años tenía Por cierto No me he dado cuenta No me he dado cuenta 23 años Lo pone ahí Vale 23 años A ver Este intercambio Cuidado eh Este intercambio cuidado Si negociamos y pedimos Yo es que pediría dos millones Mínimo eh O sea Llamarme loco Pero dos millones Yo le pediría Por Brandon Pirrick Eh No me interesa No me interesa intercambiarlo Sinceramente Prefiero que me paguen el dinero Y ya decidir yo lo que hago Con ese dinero que me den Y a ver Que tenemos ahora también Notificaciones De los ojeadores A ver En Paraguay Domingo Carvajal No me interesa Sergi Fuentes Sergi Fuentes De Paraguay En serio No me interesa José Ferrer Tampoco Valentín Lozano Portero Tampoco Y Raúl Arango Tampoco Desde que salió Nacho Arce El listón El listón Está demasiado alto Últimamente Oscar Cortés Madre mía Con cara de 38 años No me interesa Uy uy Vicente Molina Ese potencial Cuidado Cuidado ese potencial Un millón cien mil Chicos Cuidado con Vicente Molina Cuidado con Vicente Molina Javier Soriano No me interesa Xavi Salinas 500 mil de valor 17 años Voy a ficharlo Pero por curiosidad Y Juan Sierra Sí que tiene un valor Un poco elevado Pero no El potencial Que tiene No me interesa Vamos a ver Rápidamente Al jugador Que hemos traído De la cantera O sea Para la cantera Mejor dicho A los dos Que hemos traído Uno era Xavi Salinas Que es este 55 de media 68 94 de potencial Bueno Es completo Tampoco Tampoco puedo decir nada 5 de Piana Mala Y 4 de Filigrana Eso sí Eso hay que destacarlo Y el otro era Vicente Molina Creo 59 de media 17 años Aceleración 71 Efecto 77 Bueno Tampoco son gran cosa Pero bueno Vamos a entrenarlos Ojo porque esta notificación Es importante El Mainz Ha contratado Con Meslie Para ficharlo Le ha ofrecido al Niza 16 millones Igual Es el momento Porque si lo fichan La temporada que viene Obviamente Ya no lo tenemos Es un fichaje Que sinceramente Tampoco me esperaba No, obviamente O sea No tenía contemplado yo Fichar a Meslie Ahora a mitad de la temporada Pero 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 A ver Si que es cierto Que es que el valor No es alto Tenemos casi 60 millones Podríamos incluso Intentar Intercambiarlo Por Por Bono Y sacarlo más barato Que tampoco lo vamos a sacar Mucho más barato Pero bueno Nos ahorramos algo de dinero Chicos Llamadme loco Pero voy a negociar Tened en cuenta Que ahora mismo Somos un equipo Que aspira a Champions Y Bono En Europa League No está jugando Y encima en Liga Se está quedando corto Así que Creo que es interesante Y Está bien Creo que es lógico Vamos a ofrecerles A Bono Y vamos a ofrecerle una cantidad Pues de Yo que sé 10 millones Mismo A ver que nos dicen ellos Porque ellos nos van a pedir más seguro Entonces Por curiosidad A ver que nos dicen Yo creo que Bono es buena oferta 12 millones Y un 10% Nos ahorramos una pasta chicos O sea Nos sale por 12 millones Meslie Cuando nos podría haber costado 20 tranquilamente Nos ahorramos prácticamente La mitad del dinero Así que Aceptamos Y vamos ya A negociar con Meslie Vamos a ver Relevancia Clave Creo que eso es obvio 78 de media también O sea Que es una media Bastante buena ¿Tiene la cara hecha? ¿O se le da un aire? Yo creo que no la tiene hecha ¿No? O sea Se le da un aire Es una cara de estas predeterminadas Creo Aceptar la duración de 4 años Me parece perfecto Cláusula no queremos Ellos quieren 40 millones de cláusula Repito Nosotros No queremos Y vamos a ver Vamos a ponerle un sueldo Vale Perfecto No lo pone él Pues muchas gracias 11.000 de sueldo Me parece perfecto Lo de la portería 0 también Aceptamos chicos Intercambiamos Apono que no estaba funcionando Por Meslie Pues creo que al fin y al cabo Hemos salido ganando Con Meslie Creo que salimos nosotros ganando Sinceramente Nos sale súper barato Por 12 millones Nos lo hemos traído Si que es cierto Que tenemos una cláusula de reventa De 10% O de Creo que era 10% Tiene también lo de los 25 partidos A portería 0 Le tendríamos que pagar X dinero Sinceramente Me da lo mismo Porque 25 porterías a 0 Con lo que queda de liga No creo que lo cumpla Y aparte Es que creo que es mejor portero Encima tiene 23 24 años 24 años Y yo que sé Yo creo que hemos salido ganando Decidme que pensáis Obviamente en los comentarios A ver que nos llegan notificaciones Informe final sobre Bojan Y oferta de traspaso Del Atleti Club Por ledes Cuidado Cuidado Que podemos venderlo Bojan Cuanto cuesta 1.200.000 Si que es cierto Que está ya en decadencia Está en decadencia 71 de media A ver Es que yo lo tenía pensado Como suplente De este De Enríquez Porque Enríquez Si traemos a un jugador joven De suplente Luego cuando Enríquez vuelva ¿Qué? Tendríamos un jugador joven Que si lo traemos Es porque Será medianamente bueno Y Enríquez Y Akeche Akeche yo quiero que se acabe Retirando aquí Y que Y quiero que su puesto Lo coja Enríquez Si traemos a un jugador joven Que tenga cierto potencial Y tal Le va a quitar el puesto Y Bojan no sale regalado Si es que es cierto Que claro Los números ya empiezan A flojear Bastante Pero bueno Tiene agilidad y equilibrio Que no está mal El control de balón Los regales está muy bien La finalización Bueno Aceptable Pase largo Pase corto Tiene bastante calidad Como media punta Obviamente Creo que es Aceptable Pero claro Me echa un poquito Para atrás esos números Quería traerlo Por el hecho de De la gracia De que vuelva Bojan A la liga Y a disputar Competición europea Que me parecía Alucinante A ver El tema de Gus El tema de Gus A mi me gusta Pero si que es cierto Que últimamente Ya no le estamos dando minutos Luis Milla Ha cogido el timón De ese medio campo defensivo Y lo tiene muy complicado Para tener más minutos Nos ha ofrecido 10.600.000 Vamos a negociar Vamos a tirar Por 12.500.000 Y sinceramente De 11.500.000 Yo no bajaría Vamos a ver Ya estamos aquí Con el Con el Con el Lo que sea Del Atletic Club Vamos a pedirle 12.500.000 A ver que dicen Me parece excesivo Pero bueno Se aceptan 10.600 Ah pues bueno Que no se quieren bajar del burro No pues muchas gracias Pues yo te voy a ofrecer 12.000.000 O sea si no venís a negociar Ya pues para que venís 12.000.000 10.900 Pero oye Vamos a ver que Que estáis subiendo muy poquito Que estáis subiendo muy poquitos 11.700 A ver que dicen Vamos a ver Vamos a ver Acepto chicos 11.700 Me parece mucho la verdad Pero bueno Si aceptan Pues eso que nos llevamos nosotros Bueno 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 La oferta del Valencia Por el señor Randy En TK 67.000.000 Podríamos pedir hasta 87 Que es una barbaridad Pero hasta ahora Es el equipo que más dinero Nos ha ofrecido Eh Si que es cierto que tiene un valor de 66 Y nos ofrecen 67 Eh Cuidado eh Cuidado Peter Lim Que tontos no somos Vale pues Ledes Vendido Se va al Athletic Club Y yo tenía pensado Un fichaje Que tengo que mirarlo Porque lo tenía en la mente Pero no lo he observado Ni lo he mirado O sea lo teníamos observado Me refiero Pero Que no lo tenía yo No lo contemplaba de momento No Eh Vamos a mirarlo Por saber como está de números Y tal No lo tenemos observado Vale perfecto Pues muchas gracias Tenía pensado traer a Pate Cis No van a A negociar con nosotros Tiene una cláusula De 4 millones Y creo que es un medio centro defensivo Que nos puede venir bien Eh Si que estoy diciendo Que claro Sin saber ahora mismo Los números que tiene Pues voy a mirar Rápidamente Mientras voy hablando En Sofifa Vale por curiosidad Simplemente por Ver el potencial Que puede llegar a alcanzar Porque ahora mismo Obviamente estarán en su Imagino eh En su mayor potencial Entonces Pues amo a mirarlo Rápidamente Pate Cis Aquí está Ya lo tengo 74 de potencial Creo que es un potencial Aceptable Creo que es un potencial Aceptable Hemos sacado a Gusledes Repito Por casi 12 millones Y nos traeríamos a este Por 4 Si que es cierto Que obviamente No es lo mismo Que Gusledes Pero tampoco Va a jugar mucho Osea que Traemos un recambio Y un recambio Que sinceramente Yo quería probar Ya lo sabéis Que a mi me gustaba De hecho muchos Me lo recomendasteis También en su En su día Y a ver No se que hacer No se que hacer Porque claro Tenemos a Norman Pero Norman Tendría que venir como titular Sumaré es imposible Wilmar Barrios tampoco Y luego me dio Centros naturales Pues el Gerarder Pero es caro Paul Lozano No me acaba de convencer Como para suplir A este Ya lo diré A Gusledes Morlanes no es defensivo Con Indiret tampoco Pedro Chirivella Es defensivo Pero tampoco creo que tenga El nivel Necesario para ello Entonces Pues no se Estoy por traerlo ya Directamente a pelo Sin pensar mucho Osea Sinceramente Sinceramente Creo que Patecis De suplente Repito Es que no va a jugar En principio Simplemente quiero tener Un suplente Tenemos a Nacho Arce Que va a ganar Más minutos Y más importancia Durante Durante los partidos Pero obviamente Necesitamos a alguien Con cierta Experiencia Y tiene 30 años Chicos Negociamos Pagamos la cláusula 4 millones Es que nos sale gratis Chicos Y encima ganamos dinero A ver Patecis Va a ser Rotación o ocasional Yo creo que rotación Aceptará Ocasional igual no Ponemos rotación Efectivamente Y ya está 3 añitos de contrato Me parece perfecto Aceptamos eso Cláusula no queremos Ellos tampoco Y el sueldo Es una Porque ahora mismo Claro Que sueldo tiene O sea Yo no tengo ni idea No tengo ni idea De que sueldo tiene A ver Gus le descubraba Entre 10 y 15 Si no recuerdo mal Yo creo que si le ponemos Un sueldo así bajo De 8000 Y le ponemos una prima De 100.000 Aceptará O sea Sinceramente La prima me da igual Lo que quiero es que Los sueldos no sean muy altos Vamos a probar Y si rechaza Pues mala suerte Aceptado Pues tenía que haber puesto menos Siempre me pasa lo mismo Si que es cierto Que teniendo en cuenta De que Gus le descubraba Más seguro O estoy casi seguro De que cobraba más Al final bajamos los sueldos Que era lo ideal Era lo que queríamos Vamos a mirar Rápidamente la media que tiene ¿Vale? Por curiosidad 72 de media Pues una media bastante aceptable Sinceramente Los números que tiene Son aceptables también Resistencia 86 Fuerza 79 Salto 74 Anticipación 72 Intercepciones 72 Agresividad 80 Pase corto 74 Precisión de cabeza También tiene por ahí Capacidad defensiva 66 No está nada mal No está nada mal Este Patecis Que nos puede venir Creo que bastante bien Como medio centro defensivo De recambio Obviamente Y estaba mirando Que entre Carrillo Y Nacho Arce Que son los jugadores Que nos van a contar Para el desafío Llevamos ya 14 partidos Repito Yo me estoy fiando De lo que me dijisteis De que Con hacerlo con varios jugadores Sobraba O sea que no tenías que hacer 20 con cada uno Entonces Estamos solo a 6 partidos Y falta toda la segunda parte De la temporada Estamos a 6 partidos Me refiero de cumplir Ese objetivo de los juveniles De en dos temporadas tal Ponerlos 20 partidos a jugar Como parte del once inicial Así que Prácticamente lo tenemos hecho Los sueldos Siguen ahí en 12% Lo estamos más o menos bajando Y por lo demás Creo que vamos todo Bastante bien Si que falta Un jugador crucial Del primer equipo Asignado a la posición de defensa Pero es que claro Un jugador crucial A estas alturas De defensa obviamente Si Ryan Gilles No nos ha contado Y la media que tiene Ya es aceptable Pues ahí igual Tenemos un pequeño Problemita ¿No? Porque centrales Que podamos traer Baratos Y que nos cuente Para el desafío Pues como que no Y obviamente Que no vengan como titulares Rodri Tarín Podría llegar a venir Pero claro Tenemos a Lemos Es que para qué Vamos a traer a otro Igual Matthew Drabble Cuenta ¿No? Os imagináis Y otra oferta por Randy Del Liverpool 71 kilos Que barbaridad Lo de Randy Obviamente no lo vamos a vender Pero es que Da una Un no sé qué ahí Que dices Si lo ven No me he ficho A 28 jugadores Por él ¿Sabes? Pero claro Obviamente no podemos hacer eso Darwig Machis Que se va gratis O se podría ir gratis Al Stuttgart Vamos a ver Darwig Machis La media que tenía Porque yo recuerdo Que tenía 71 O me suena Que tenía 71 Es que es un jugador Que hace Dos temporadas Lo firmaba Ah pues no Tiene 78 Hace dos temporadas Te lo firmaba Ahora mismo No sé si nos merece la pena A ver Para la temporada que viene Viniendo gratis Pero es que el sueldo Que tiene es muy alto Nos va a subir otra vez Lo de los sueldos Y es una movida Agilidad 91 Equilibrio 93 Es que es un jugador Que puede ser Bastante Determinante Como Como suplente Obviamente No vendría como titular Tenemos en bandas A Íñigo Muñoz A Facundo Y a Nico Williams Otro más Me parece excesivo Pero vendría para la temporada Que viene Nico Williams A mí no me está acabando Aunque lo está haciendo bien Ahora últimamente No me está acabando Es que no sé No, no me convence chicos Lo siento mucho Pero no me acaba de convencer Me parece Como que es Traerlo por traer Y no me gusta traer jugadores Obviamente Por traerlos Más notificaciones Otra oferta de traspaso Por Randy Como lo está abordando Randy El PSG ahora 73 kilos Por nuestro delantero Pichichi Increíble Oferta por Diogo Costa No me interesa Y la oferta retirada Del ¿De quién? ¿Del Valencia? Sí, del Valencia No me interesa tampoco Mauricio Lemos Que nos pide jugar Me lo pensaré Mauricio Ten calma Keep calm Y tenemos ahora mismo El partido Contra el español Fijaos como está La clasificación de bonita Fijaos como está de bonita Por favor Que interesante está todo Le sacamos 6 puntos a Villarreal 5 a Valencia Y 4 a Atlético de Madrid Tenemos que intentar Seguir aumentando esa ventaja Y el Madrid se enfrenta Con el Atlético de Madrid Como veis ahí a la derecha Así que Uno de los dos Se tiene que dejar puntos Aparte Sevilla-Valencia Ojalá el Sevilla Consiga ganarle al Valencia Siempre y cuando Obviamente nosotros Ganemos Algún partido más interesante Yo creo que no Real Sociedad Huesca Fácil El Barça-Atletic Club Bueno, partido Relativamente complicado Es nuestro momento Es nuestro momento Si el Atlético de Madrid Y el Madrid empatan Y nosotros ganamos Seguimos ahí luchando Si el Madrid le gana Al Atlético de Madrid Y nosotros ganamos Seguimos alejándonos de ellos Que es lo interesante también Entonces Tenemos que seguir Tenemos que seguir luchando Chicos El equipo del español Amor Torres en portería Burda y López De centrales Gómez En el lateral derecho Pujol O Puchol O como se pronuncie De lateral izquierdo Freuler y Marroca De centrocampistas Feulashier De banda derecha Zogi de banda izquierda Raúl de Tomás Y Campuzano De delanteros Tienen un equipo Bastante aceptable Pero Obviamente Nosotros tenemos Mejor equipo Mesli Que tiene 48 de soltura Ya sabéis Que este año Los porteros Pues la soltura No se les puede mejorar A no ser que lo saquemos Entonces si tienes un portero Como titular El suplente Siempre va a tener Poca soltura Es una cagada de FIFA Pero bueno Espero que algún día Lo... ¿Cómo se dice? Lo arreglen Lo arreglen Patecis Que ya tiene 64 de media Y vamos a quitar Por ejemplo A Ryan Gis De la convocatoria Y vamos a meter De nuevo A Nacho Arce ¿Dónde está Nacho? ¿Está atrás otra vez? ¿No lo había cambiado yo antes? Ah sí Sigo aquí Madre mía Increíble Vamos a meter a Nacho Arce Por... Porque quiero intentar Hacer el objetivo Cuanto antes Quitamos ya a Esteban Carrillo Nacho Arce Nos lo quitamos de encima Y pues ya nos olvidamos Lo que no sé Es si... Si contará Bueno no Claro Son 20 partidos No cuenta que saquemos a los dos O sea cuenta Claro El partido solo Soy retrasado De verdad En fin Chicos El equipo lo tenemos al completo Perfectamente recuperado En el RCD Stadium En definitiva Vamos Para allá Comienza el partido Frente al Español Equipo que lucha Por mantener La categoría Como suele ser Habitual Partido Relativamente asequible Teniendo en cuenta Eso sí que jugamos fuera de casa Pues se hace un poquito Más complicado Debuta por cierto Meslie Que no le ha dado ninguna importancia En este partido Y obviamente la tiene Debuta Como portero titular Obviamente venía para ello Para suplir Las cagadas de Bono Espero que Meslie No me defraude Sí que es cierto que nos ha salido Bastante barato Así que por esa parte Pues tampoco me dolería mucho Que nos salga mal Porque la temporada que viene Lo vendemos Y ya está Y nos olvidamos Y encima sacaríamos El doble de pasta Que nos ha costado Así que por esa parte Estoy entre comillas Tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mete solo En recto y nadie le mete? ¿El pie? Venga gracias Ya está Entonces Espero Confío mucho en él Otra cagada por favor Gracias Confío mucho en él Y espero que Que dé buen resultado Zoji En mano izquierda Tocando con Puyol Es que le voy a llamar Puyol Porque no sé cómo llamarle Zoji que la pone Bien Luismilla Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué ha sacado el balón por abajo? Si era Le he dado al botón de De despejar ¿No? O sea No lo entiendo El balón para Alex Moreno Jugando rápido con Agueraqueche Agueraqueche Encontrando a Randy Randy que frena un poquito la jugada Juega con Ciprián Ciprián que la cambia toda Eso sí que es un pase Ciprián menos mal El balón de nuevo para Facundo Que vuelve a ganar la espalda De la defensa El centro otra vez Bastante malo Y el balón que se lo queda Mour Torres Facundo que tiene que frenar de nuevo Y retrasamos Muy bueno El balón para Ciprián Buena posesión ahora Randy Randy dejando de cara para Luismilla El balón de nuevo para Randy Randy que quiere buscar opción de tiro No tiene opciones Bastante pretendido por cierto Sigue teniendo la cabeza aquí El balón de Facundo Golazo Golazo de Facundo Iritier Silencia al estadio del español Golazo de Facundo Minuto 33 Posesión infernal Que hemos tenido En el borde del área Constantemente Al final Hemos encontrado el espacio Moviéndonos de un lado a otro Ciprián ha encontrado El espacio oportuno Para que Facundo Disparase a portería Totalmente libre de marca Fijaos al final Como hemos hecho Todo el tema de De la basculación Al final nos hemos ido moviendo Hemos creado un espacio Alucinante Y Facundo Que lo ha querido apurar tanto Que le ha pegado al palo Inclusive No nos Libramos de los palos Nos adelantamos en el marcador Español 0 Castellón 1 Y Facundo Que sigue Como picando Pinchando un poquito Ahí a Randy Que Randy era Nuestro pichichi Bueno es nuestro pichichi Creo que ahora mismo Lo acaba de empatar Lo de Facundo este año En cuanto a goles Me parece una auténtica salvajada O sea Porque teniendo en cuenta Que Facundo juega en banda Y Randy de delantero Pues obviamente Tiene mucho más mérito Lo de Facundo Que lo de Randy Randy al fin y al cabo Es el que tiene que marcar los goles Y Facundo Le está llevando un nivel Espectacular Vamos a ver Facundo Que quiere dársela a Randy El centro buenísimo Randy golazo Madre mía Que golazo de Randy Jugadón espectacular Entre los dos mejores jugadores De ataque Porque no lo celebran Entre ellos Madre mía Minuto 39 9 de la primera parte Otra ocasión clarísima Otra vez Como protagonista Tenemos a Facundo Y Ritier La pone buenísima El primer palo Randy de volea Con su pierna Menos hábil La derecha Consigue cruzarla toda Segundo gol Del Castellón Y de momento El partido La verdad es que parece Bastante asequible Fébler Que frena un poquito La salida Juega la banda izquierda Para Zoghi De cara De cabeza Para Puyol Puyol en el lateral izquierdo Facundo Que lo presiona Facundo Que vuelve a recuperar Que primera parte de Facundo Que escándalo El balón largo Para Randy Randy que tira la diagonal Intenta que le doble Facundo Pero Facundo ha decidido pararse Randy que tiene que frenar la jugada La primera parte a punto de acabar Y primera parte espectacular Eso que había empezado Un poco rara Facundo tocando con Cipri En el balón para Íñigo Íñigo dentro del área Va a buscar el centro Va a buscar un pase No tiene opciones Tiene que retrasar de nuevo Con Cipri En el balón por dentro Para Facundo Jugando rápido El balón muy largo Para Randy Randy que quiere acabar la jugada Randy que va a provocar El córner Última jugada De la primera parte A favor nuestra Vamos a ver el córner Aguera Queche Buscando algún rematador Facundo que puede rematar Remata Facundo creo Si ha rematado Facundo otra vez Final de la primera parte Primera parte perfecta Y eso que había empezado Un poquito rara Porque tenía toda la sensación De que el español Iba a marcarnos un gol En cualquier momento Hemos tenido la suerte De que hemos llegado Dos, tres, cuatro veces Como mucho Hemos marcado dos goles Y al descanso Nos vamos con una ventaja Bastante amplia Contra un equipo Que no está haciendo Gran cosa Muy gruesa que lo perseguía Puyol Perfecto otra vez Facundo Ahora recuperando un balón Otra vez el balón Que se le iba largo Ciprián tocando con Aguera Queche Ojo a la salida Que puede ser definitiva Randy esperando que le doble Facundo Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Randy Buscando efectivamente La espalda de la defensa Facundo Facundo que se la pone buenísima La cabeza No va a llegar Aguera Queche William Ciprián Que puede recuperar de cabeza El balón se lo va a quedar Víctor Gómez Que saca el balón De aquella manera Luis Milla Que va a recuperar Pues sí que es cierto Que no hemos marcado el tercer gol Y vamos a meter también a Nacho Arce Por William Ciprián Lo ponemos ahí de medio centro defensivo Luis Milla de medio centro natural Y a ver si luego puedo sacar a Patecis Por Luis Milla Y ya está Y así pues Debutan todos Lo de Messi Por lo que digo O sea es que no está teniendo Ningún problema Es que no está llegando Ellos también han aprovechado Para hacer otro cambio Se ha ido Campuzano Y entra Javier Puado Jugador que a mí Personalmente me gusta más que Campuzano Pero bueno Veremos a ver ¿no? Porque obviamente Sus jugadores de arriba Pues no están teniendo Ningún tipo de oportunidad Entonces tampoco se puede decir Gran cosa Ni de Campuzano Ni de Puado Ni de Raúl de Tomás Porque no están teniendo Oportunidades Ahí está Esteban Carrillo Primer balón que toca al canterano Otro control largo Eso no ha sido el joystick Es algo raro Pasa Míralo Otro control largo ¿Por qué? ¿Por qué los controles se van largos? No lo entiendo Agrakeche encontrando bien a Randy Randy que va a buscar la defensa O sea la espalda de la defensa otra vez Facundo Iritier Que consigue irse Tiene que retrasar el balón Para Nacho Arce Jugando de nuevo por banda Con Esteban Carrillo El balón de primera para Akeche Akeche que podría buscar Y en el centro La consigue colgar Randy Y golazo Golazo de Randy En Teca Minuto 76 De la segunda parte Sentencia El Club Deportivo Castellón De nuevo Randy Doblete del francés Haciendo la celebración De Haaland Diciéndole Haaland ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Quién te ha visto? Si soy Jesucristo Ahora mismo Tú estás jugando Champions Yo estoy jugando Europa League Pero soy el mejor delantero Del mundo Ahí está Randy Marcando su segundo gol Sentenciando el partido Y obviamente vamos a hacer El último cambio Venga Facundo Por la buena Buscamos a la peña A ver el centro Buenísimo hacia la peña A punto de rematar el capitán Se la queda Esteban Carrillo Que la abre toda para Facundo Con muchísima potencia Vamos a ver Facundo Que consigue hacer Intentaba irse Y lo consigue Es que es increíble De verdad Tiene una facilidad Para quedarse con los balones El problema es que no sé por qué Mis jugadores hacen siempre Un control de más Y siempre largo Patecis Primer balón que toca El balón buenísimo para Randy Randy que puede acabar la jugada Randy que recorta Busca el gol El rebote Que le puede favorecer A Grakeche Rebotó también En un defensor Del español El partido que va a acabar En 0-3 Tiene toda la pinta No ser que recuperemos ahora Y consigamos hacer Una última jugada Que va a ser que no Final del partido Español 0 Castellón 3 Partido Muy muy asequible Para los alvinegros Para el equipo de Oscar Cano Que se llevan Una victoria clara De un estadio Que en principio Sinceramente me daba Bastante respeto Pensaba que iba a ser Mucho más complicado De hecho al principio Con las jugadas Que estaban haciendo tal Me estaba dando Un poquito de mal rollito Las cosas como son Al final lo hemos sacado adelante Dos goles de Randy Uno de Facundo Y Facundo que ha hecho Un tremendo partidazo A ver plan de desarrollo De Raúl Mendoza Ya ha completado La oferta de Randy retirada Vamos a ver Raúl Mendoza Que tenía Porque no me acuerdo El plan de desarrollo Que tenía este Raúl Mendoza Vamos a verlo rápidamente Tenía el de Cazagoles Que ha subido El rendimiento ofensivo A alto Así que perfecto Y me gustaría subirle Las filigranas O la pierna mala Creo que la pierna mala Es más interesante Así que le vamos a poner Delantero total Para que suba Esa pierna mala Tarda un poquito más Son 7 semanas Estos son 5 Estos son 4 Pero de todas formas Creo que nos compensa Aparte subiría El tiro lejano El pase corto El control de balón Los regates Y demás Creo que está bastante bien La velocidad la hemos mejorado Bastante Velocidad 82 Aceleración 76 Y agilidad 80 Al final se nos va a hacer Un delantero Bastante interesante Por cierto No era esto Era esto Claro Delantero total Retrasado Precisión de falta Subiría Pase corto Control de balón Y compostura Bueno esto ya no me interesa tanto Pero da igual Le subimos la pierna mala Que es lo que a mi me interesa Ojo Ojo Al interés Este no es Vale Esto es Alecente Pero ojo al interés Por el Regen de Cristiano Cuidado Y mirad el equipo El Valencia Chicos El Valencia va por el Regen de Cristiano 67 millones Ha ofrecido por Thiago de Oliveira Ribeiro El Regen del bicho Chicos Increíble como lo tengamos que sufrir Contra el Valencia Increíble Va a ser muy complicado Defender a ese hombre Así que mucho cuidado Tenemos el partido De Copa Que ya ha salido Primer partido Contra el Rayo Vallecano Partido Por fin Creo que es la primera temporada Que nos toca Contra un segunda división Y asequible Así que Creo que está bien Lo que voy a hacer es cambiar los dorsales Porque me he acordado ahora De que tengo a Meslier Con el dorsal 30 Y se ha puesto el Víctor Rocha Este y uno de los canteranos Con el dorsal 1 Así por la cara Ha llegado Ha dicho No, dame a mi el 1 Que soy el mejor Pues no, obviamente no Te pones con el 1 tú Luego José Luis Romero Vamos a ponerle también El 13 Para ser el segundo Que sea el segundo portero Y por cierto El 6 lo tiene Víctor Rocha Ahora Así que eso también tenemos Que cambiarlo Le quitamos el dorsal 13 A Pate Cis Mira, el 6 Se lo podríamos poner a Pate Cis O a O a este ¿Cómo se llama? O a Luis A Luis Milla Que no me salen las palabras Vamos a poner el dorsal 6 De medio centro defensivo Creo que le queda bastante Bastante bien Para Pate Cis Pues le vamos a poner El dorsal número 12 Que tenía el otro portero Canterano también Vamos a ponérselo El 14 ahora mismo Está libre Por cierto Y el 14 Y el 14 se lo podríamos poner A ver Esteban Carrillo Pero es que Esteban Carrillo Es canterano Tampoco me parece a mí Muy lógico eso Entonces Pues pues eh Pues 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 Vamos a ponersele a Íñigo Muñoz Por supuestísimo Que no le hemos cambiado El dorsal desde entonces Se lo vamos a poner a Íñigo Con el dorsal número 14 Cambia de dorsal Para ser ahora El Vamos El mejor del mundo mundial Y comienza la copa ahora Contra el Rayo Vallecano Ya lo sabéis Así que vamos a hacer Algunos cambios Vamos a meter a Mauricio Lemos Vamos a poner también a Ryan Gilles Por Alex Moreno Florin Andone También por Randy Por ejemplo Esteban Carrillo Por Aguera Akeche Nico Williams Por Íñigo Muñoz Bueno no Por Por Iritier mejor Si voy a quitar a Iritier De la convocatoria O sea De los titulares Porque quiero que se recupere Que no me había dado cuenta Que estaba un poquito cansado Patecis También por Luis Milla Vamos a poner En la convocatoria Vamos a quitar a Alex Moreno Vamos a meter a Nacho Arce Por supuestísimo que sí Y Por lo demás Por lo demás Creo que ya está Vamos a poner a José Luis Romero Obviamente Eso era de esperar Y creo que ya está Tampoco quiero hacer tantos cambios De hecho he hecho ya demasiados Creo que me he pasado un poquito Pero Pero ya está Yo creo que ya está Tenemos a Randy y a Facundo Por si acaso En el banquillo Por si necesitamos marcar un gol Cuanto antes Porque se nos complica el partido Nacho Arce Por si está todo En principio Solucionado Y vamos a meter a Alberto Velázquez Por Luis Milla ¿Vale? Alberto Velázquez Sigo sin saber qué hacer No lo he vendido en este En este mercado Porque sigo sin saber qué hacer Y quiero darle otra oportunidad Quiero que me demuestre Que de verdad Vale la pena Porque tiene un valor bastante alto Lo podríamos vender Y sacar bastante pasta Pero por otra parte Es que no sé No me acaba Es como que tiene algo Que siempre falla Y no sé el qué es Sí que es cierto Que Raúl Mendoza Con los números que le hemos visto Me gustaría meterlo más Pero No me da confianza Y sinceramente Hacer las cosas sin confianza No es lo mío Nos enfrentamos al Rayo Vallecano En Vallecas Partido En principio Bastante asequible Eso sí Jugamos con la mayoría De jugadores Suplentes Así que no va a ser fácil En definitiva Vamos Para allá Comienza el partido En Vallecas Rayo Vallecano Club Deportivo Castellón La primera ronda Los dieciséisavos No es en Copa del Rey Ahora mismo Los dieciséisavos de final Si no recuerdo mal Los octavos Es que ahora no lo sé Pero bueno Me da lo mismo Partido de Copa Primer partido de Copa En el que jugamos Partido relativamente asequible Porque jugamos contra un equipo De la segunda división Pero partimos con muchos suplentes Así que no hay que confiarse Hay que dar la talla Y sobre todo Hay que ganar el partido Porque en Copa este año Queremos intentar luchar Por lo menos por llegar a la final No voy a decir ya de ganar la Copa Pero sí por intentar llegar a la final Ser uno de los favoritos Y dar ahí un poquito Lo que viene siendo la surprise Oscar Valentín Intentando irse de Ciprien Le ayudaba también a defender un poquito Esteban Carrillo Velázquez que la pone por arriba Para Pozo Bastante libre de marca Mauricio Lemus Que tiene que salir un poco a presionarle El balón buenísimo para Martín Dentro del área Se gira solo Tranquilo Regatea José Luis Romero Golazo Menudo golazo del rayo Vallecano Increíble de verdad Están tocando el balón Que ahora mismo son Pues Jesucristo Superstar Increíble Increíble No tenía que haber salido con José Luis Romero Luego se me ha ido la pinza Y fijaos lo que hago con Hugo Guillamón Eso ha sido una cagada O sea Quería tapar la portería Pero me estaba fijando tanto En los regates que me estaba haciendo Que en vez de ponerme debajo de la portería Me he ido O sea me he ido al córner A por una Coca-Cola Cagada monumental Y es que no hemos tocado el balón todavía O sea Están tocando ellos el balón Increíble Se ponen una banda Se ponen a aguantar el balón Y al final Pues ya llega un punto Que te desquicias Pero venga Salimos a concentrarnos ya Empezamos ya el partido Nosotros empezamos a tocar En el minuto 18 Increíble Nos marcan ellos en el 18 Y nosotros no habíamos tocado todavía el balón Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Vamos a sacar el partido adelante Por favor No quiero un ridículo ahora De que nos gane un equipo de segunda división Que repito No estoy subestimando Ni menospreciando al rayo Pero oye Vamos a espabilar Lo de Ciprián es un escándalo ¿Ve macho? O sea es que Es que no Es que últimamente no da la talla En el partido anterior parecía que sí Pero es que tampoco ha participado mucho en el juego Entonces tampoco lo podía criticar Porque ha tocado pocos balones Pero macho Dos balones Uno sí ha sido un mal pase de Pate Cis Pero podría haber llegado perfectamente Y ahora ¿Qué hace? O sea ¿Por qué se duerme tanto? Venga Mauricio Oye de verdad Los del rayo son Jesucristos O sea no hay manera Menos mal Mugruza Otro rebote para ellos Venga todos los balones para ellos Señores Sports Vamos ahí Ahí está Seba otra vez El balón para Moreno En banda izquierda Recorta ante Lemus Retrasando para Hernández Hernández Fijaos como se queda Nico Williams totalmente parado Bien Ciprián ahora de cabeza El balón para Esteban Carrillo A ver si podemos hacer una contra Esteban Carrillo buscando la espalda de la defensa El pase casualmente Se queda corto Le doy el máximo de potencia permitido Y el balón casualmente Se queda corto Muchas gracias Seba Sports El balón a la banda izquierda Para Moreno Moreno que quiere salir Quiere romper a Mugruza Apoyándose con Hernández El balón para Oscar Valentín De primeras con Pozo Fijaos como tocan Es un escándalo Fijaos como se ha ido De Hugo Guillamón Con el tiro José Luis Romero Que tiene que salvar Y el segundo tiro Gol Chicos esto es un escándalo No se puede ganar el partido Y ya está O sea Que hago Que hago O sea no puedo hacer más Mauricio Lemus No ha conseguido Quitarle el balón de cabeza A este hombre Que no sé ahora mismo quien es Pero que mide Dos metros menos que él O sea Que es esto Que es esto Que es esto Por favor Si estos partidos Van a estar así de amañados No los juego Y los simulo Y ya está Porque fijaos O sea Fijaos por aquí Por arriba Mauricio Lemus Que mide dos cabezas más que él Porque no llega Pues nada chicos Que se tenía que venir Se tenía que venir algún ridículo Esta temporada Y va a ser en copa Oye pues yo que me alegro La verdad A mi la copa no me importa Así que es cierto que me da rabia Porque quería competirla este año Pero ya lo estáis viendo Que no hay manera Que no hay manera Que no damos tres pases seguidos Que no atacamos Fijaos Fijaos que control de Florin Andone Que estaba solo El balón se le va casualmente largo Fijaos la posesión en 36 minutos 86-20 Que es esto O sea En liga Que siempre está igualada O que la dominamos nosotros Y ahora llega la copa Contra una segunda división Y 80% de posesión En serio EA Sports Pretendéis que me lo crea De verdad Y Nico Williams tocando rápido Con Florin Andone El balón de nuevo Fijaos Fijaos Que no llega tampoco Que no llega Que no hacemos dos pases chicos Que vergüenza de juego De verdad Que vergüenza de juego Que es esto por favor Dejad competir por lo menos en copa Míralo Que no hemos tocado el balón En 45 minutos No hemos tocado el balón Ni jugando contra el Madrid Ha pasado esto Ni jugando contra el Barça Ha pasado esto Ni contra el Atlético de Madrid Que vergüenza Pues fijaos al descanso chicos Tres tiros de ellos En total Tres a portería también Dos goles 78% de posesión Y nosotros 22% La precisión de pases de ellos 91% Bienvenidos Bienvenidos a FIFA Increíble Vamos a hacer los cambios Pero simplemente por honor O sea Porque este partido Prácticamente yo creo que está perdido Creo que es imposible ganarlo Porque se está demostrando Básicamente Pero vamos a hacer los cambios Por simple honor Por intentar competir O sea Akeche, Randy y Facundo Entran Y vamos a intentar Demostrar que podemos Ganar el partido Aunque creo que Matemáticamente Es imposible Porque está programado esto Para que perdamos Y vamos a intentar Ganar el partido Por lo menos empatarlo rápido Para darle la vuelta al marcador Ahí está Randy Primer balón que toca El balón que no llega Aguera Keche Ahora sí de segunda Sí que llega Aguera Keche Encontrando de nuevo a Randy Randy que puede marcar Recorta distancia Randy Recorta distancia Randy Cogiendo el balón rápido Minuto 51 Nada más empezar la segunda parte Randy que había entrado para esto Golazo del francés Como siempre Jugada con Aguera Keche Paredes constantemente Randy que define a la perfección Con mucha tranquilidad Coge el balón rápido Quiere remontar el partido Rayo 2 Castellón 1 Venga vamos Me tengo que callar A mí mismo la boca Y en vez de decir Que es por culpa de FIFA Es culpa mía Que no estoy concentrado Y que me tengo que concentrar más Así que voy a jugar Vamos como si me estuviera jugando Ahora mismo la final de la Champions Quiero jugarlo así Tal cual Intentar recuperar Cuanto ande en la posición Intentar defender súper bien O sea Ellos nos van a hacer recortes 20.000 Se van a poner en las bandas Y no va a haber forma De robarles el balón Como puede ser el caso de ahora Que se van a la banda rápido Pero tengo que concentrarme al máximo Y defender muy bien No perder la posición Y no desquiciarme tampoco Porque al fin y al cabo El problema de que se pongan ahí en la banda Y que no pueda robar el balón Me desquicia Entonces llega un punto Que ya no defiendo bien Sale Iñigo Muñoz Con mucha velocidad Y muchísimo espacio Randy No te desmarques hacia la banda No te desmarques Claro es que Es que porque te desmarcas Donde yo voy O sea voy en recto Y te pones tú delante Que sentido tiene ese desmarque Por favor El balón de Colin Madre mía Ya me estoy empezando a cabrear Y mira que lo acabo de decir Hace un minuto Que no me tenía que cabrear Que tenía que jugar concentrado Colin abriendo el balón A nadie El balón regalado Para Hugo Guillamón A ver si esta segunda parte Parece que el Rayo Vallecano Ya no sabe jugar como dioses ¿No? No entiendo nada Ciprián tocando con Randy Randy que va a buscar La espalda de la defensa Encontrando ahí a Facundo Facundo Littier Que se mide con Hernández Facundo que se va Facundo que puede buscar El pase fácil Randy Randy de nuevo Marca el segundo Minuto 65 Empata el Castellón El Castellón Quiere la copa Quiere ganar Y por supuesto No se puede permitir Un ridículo como este De ir perdiendo al descanso 2 a 0 Contra un equipo De la segunda división Con un 80% de posición Para ellos Y un 20% Para nosotros Dos goles De Randy Akeche que ha salido También al campo Para manejar un poquito El control del partido Obviamente a Esteban Carreño Se le queda grande Esa media punta Y ese control del partido Pero vamos a ver Ese pase de Randy Akeche que no llega Por milímetros Otro pase que se queda corto Que casualidad Esports Basta ya No te quejes No te quejes Cállate Ciprián tocando rápido Con Ciprián O sea con Ciprián Con Facundo El balón para Randy Un poco trastabillado Randy que puede buscar El tercero Randy que lo puede buscar Randy que lo intenta El tiro que no llega Tenía que haber dado el pase A Íñigo Muñoz Pero es que lo he visto tarde Me he cegado tanto En tirar con Randy Que no me da tiempo A ver luego el pase A Íñigo Tiene toda la pinta Este partido De que lo estamos Dominando a la profecía En la segunda parte Que estamos demostrando Que somos un mejor equipo Obviamente Y que nos van a marcar En cualquier jugada random Tiene toda la pinta Ya os lo digo yo Cuidado con esta García En manda izquierda Dentro del área Muguroza Que intenta taparle No hagamos penaltis Ni nada Hay que aguantarle No hay que entrarle Ciprián que puede robar Ciprián que no meten el pie Ciprián no metas el pie Hugo Guillamón Que había hecho ahí Un penalti raro Otra vez Hugo Guillamón Y en automático Que yo no he hecho nada Facundo tocando Con Águer A Keche A Keche que va a buscar De nuevo a Facundo Minuto 85 Podemos solucionar el partido Facundo que va a buscar La velocidad de Randy Randy que puede acabar La jugada Randy 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 Gol Gol de Randy Minuto 86 y medio Hack trick Del francés Doble asistencia De Facundo Y en el día Randy que se pone delante De los aficionados De Vallecas Cuidado ahí Randy Que te estás jugando El pellejo Golazo del francés Hack trick Para llevarnos Lo que parece ser La eliminatoria Una eliminatoria Que parecía que era Imposible Randy Que ha conseguido ahí Meter la puntita del pie Para conseguir hacer También esa vaselina Y marcar El tercero Lo que es Puede ser El definitivo Pues como ha cambiado la cosa Como ha cambiado la cosa Y a Sports Esta no te la esperabas Ahí estamos Claro que sí El balón para Velázquez Velázquez tocando con Hernández Cuidado con la subida del lateral Que ahora se van a sumar Al ataque a lo loco Y nos pueden empatar el partido Y a mí me da algo en el pechito Mena Díaz El partido que está a punto de acabar Randy Que prácticamente el solo Obviamente con la ayuda de Agrakeche Y de Facundo Ha conseguido remontar Un partido que parecía Totalmente imposible Recibe Pozo en el centro del campo El árbitro que tiene que pitar el final Pateziz Que se había chocado con Ciprién Final del partido Rayo Vallecano 2 Club Deportivo Castellón 3 Nos llevamos la victoria Totalmente merecido ¿Por qué? Porque a pesar de que la primera parte Nos hayan comido Lo de la primera parte Era un escándalo Y no sé No, no, no tenía sentido O sea, era imposible ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? O sea, no puede ser en la vida Jamás 80% de posición Con un equipazo que tenemos nosotros Aunque sean los suplentes Me da lo mismo Tenemos aún así mejor equipo De todas formas El fútbol ha hecho justicia Y Randy ha salido Para llevarse Un hat-trick Y prácticamente ganar El solo partido A ver, que tenemos notificaciones De nuevo La oferta por Randy retirada Cambio de partido y tal Ahora veremos Y chat de jugador Carrillo Hola jefe Usted y yo sabemos Que la gente del entorno Está murmurando sobre la posición En la que me ha colocado últimamente Bien, solo quería decirle Que yo estoy dispuesto a jugar En cualquier sitio Para ayudar al equipo Así que no tengo ningún problema En hacer de mi centro ofensivo Si eso es parte de sus planes Te amo Te amo Te quiero Te amo Te adoro Increíble Esteban De verdad Esto no me lo esperaba No me lo esperaba Vamos a cambiarlo de posición chicos Vamos a cambiarlo No me acordaba De que te podían mandar Un mensaje diciéndote eso Y me acaba de hacer Muy feliz Esteban Carrillo De verdad Porque creo que en banda No lo podemos aprovechar Por cierto Demuestra gran potencial Esto antes no lo tenía ¿No? O si O ya lo tenía No me acuerdo Pero bueno Plan de desarrollo chicos Vamos a cambiar la posición Como es obvio Creo que hay que hacerlo Así que vamos a buscarla Medio centro nada Medio centro ofensivo Cuatro semanitas Solo tardaría Vamos a cambiarle la posición A Esteban Carrillo Que ahora si Va a ser mucho Mucho Más interesante Y ya tenemos Nuestro rival De octavos de final Efectivamente Estaron los diecisavos Y la liga se ha puesto Aún más interesante Vamos a ver esto rápidamente Clasifica al Levante Clasifica a Zaragoza Atlético Madrid Osasuna Vamos a mirarlo simplemente Por si hay alguna sorpresa Madre mía Madre mía El Valencia Que se clasifica en penaltis Contra el Tenerife Cuidado ahí Granada Eibar El Sevilla Que se clasifica también En penaltis Contra el Málaga Increíble Nosotros que ganamos La Real Sociedad eliminada Por el Madrid Si que es cierto Pero bueno Eliminada el Villarreal También por el Atleti Club El Deportivo a la vez que pasa Y por aquí tenemos el Cádiz La Ponferradina El Barça Y el Español Tampoco ha habido grandes sorpresas Y en octavos Nos ha tocado el Cádiz Chicos Nos ha tocado el Cádiz ¿Dónde está? Aquí El Cádiz Partido en principio Bastante desequible El Cádiz si no recuerdo mal Esta temporada Estaba en segunda Creo que descendió Así que en parte Pues está bastante bien Pues Ferradina Eibar Atleti Club Atlético de Madrid Otro de los dos grandes Se puede ir al carrer Levante Valencia Ojalá el Levante Elimina el Valencia También sería positivo Sevilla Barça Cuidado ahí O sea es una Madrid Granada a la vez Y Zaragoza Español O sea que O Sevilla o Barça Se va afuera O Levante o Valencia Se va afuera Que ojalá sea el Valencia Obviamente Y o Atlético O Atlético de Madrid Se va afuera Podría ser tremendo Que se clasifique el Atlético Que se clasifique el Levante Y que se clasifique el Sevilla Podríamos partir ya Entonces nosotros Como favoritos Para ganar la Copa De momento Tenemos que centrarnos En ganar obviamente Nuestro partido Contra el Cádiz Pero la Liga Chicos La Liga Se ha puesto muy interesante Fijaos como estamos clasificados Chicos estamos segundos La Real Sociedad Ahora mismo es líder Nosotros segundos Empatado a puntos Con el Madrid Que está tercero Barça cuarto Con 42 puntos Atlético de Madrid Con 39 Valencia 38 Villarreal Con 37 Ahora mismo Le sacamos exactamente 6 puntos a Villarreal 5 a Valencia 4 a Atlético de Madrid Y obviamente al Barça Le sacamos solo uno Pero Wow Wow Como está dando vueltas esto Me encanta De verdad Me encanta No puedo mirar contra quien juegan ahora Porque el Justin No me lo va a permitir ¿Verdad? Si que me lo va a permitir Vale El Barça ha empatado contra el Atlético Por ejemplo Se ha dejado ahí puntos Muy absurdamente El Madrid ha perdido Contra el Atlético de Madrid Increíble Increíble Hemos tenido bastante suerte No puedo mirar más resultados Pero estamos segundos Ahora mismo A un punto del líder Podemos ponernos líderes Perdón En cualquier momento Somos El segundo Bueno y tercer equipo Empatado con la Real Sociedad Menos goleado de la Liga Creo que lo estamos Bordando A lo bestia Y creo que puede ser Nuestra temporada Creo que puede ser Nuestra temporada De intentar Ganar algo No voy a decir la Liga No voy a decir la Copa Ni voy a decir la Europa League Pero creo que sí que estamos En posición Repito De ganar algo Y Randy por cierto Que está a tan solo dos goles De ser el máximo goleador De la Liga Increíble La temporada que estamos haciendo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y mañana Nos vemos Con más